yo no sé cómo te va a quedar esa sopa pero esa sopa te tiene que quedar mira bien perrona porque yo te he enseñado a ti no puedo creer yo que esté algo olvidado ya porque ya yo soy una mujer que se puede casar a ver qué le echa después porque está haciendo una sopa de vegetales con huevos cebollita y el hecho que le echaste papas zanahoria apio también de aceite y sal para que no se peguen y que le va a estar después la dirección déjame decirte tres palabras de tres palabras te felicito que bien de verdad que si te la rifaste luego le pusimos también huevit y había pasar que sabía pero yo digo que con la sopita está bien caldito a dieta ya dejen estar comiendo tantos planes y verdad así que nada gracias de que quiero decir algo brinny ya está preparada para casarse y esto es un caldito así esto sí se apetece antes de los chiquitos ahorita tengo otra no yo le doy un día de 10 a mi hija la sopa le quedó no pero se ve se ve bien es así así mi mito que no mi amor está quedó riquísima esa sopa eso hay dámelo de que quiero decir algo brinny ya está preparada para casarse les digo por qué porque miren ya brinny se peina no ya brinny puede hacer mire ya le yo le enseñé a moler le enseñé a hacer la sopa de huevo miren qué rica la hizo y también le salen unos tacos de huevo bien bueno para casarse no todo es saber cocinar no pero también aquí donde la ven ya sabe manejar ya ella se va al gimnasio manejando sola ya se hizo una niña independiente ya era mentira que nadie está ni manejar ya yo contaba que te fuiste que tú no sepan las cosas que mi hija me dice a mí otra cosa ya se puede casar porque ella cuenta conmigo en todo en las buenas y en las malas yo soy un inmueble con ella verdad y tiene que haber un padre donde ella le cuente todo pero ya la niña está preparada que dicen ustedes que otras cosas debe saber brinny para casarse porque por mí ya está preparadísimo y quien dijo que te iba a ir aquí hay muchos cuartos y yo traigo mi viernes a vivir aquí yo te voy a decir mira, usted tiene que aprender a estar en esa cosa, atender su cama y su localizada y la más atendida vamos a ver vamos a ver vamos a ver le vamos a dar el gusto bueno a brinny a ver qué tal le quedó esta sopa si pasaste si pasaste la prueba ya te puedes casar mi vida ya esto ya ya este yerno le tiene que pedir matrimonio sí o sí está buena esta sopa